Muy bien amigos, pues continuamos con Edgar Neckis, la inquietud que yo te quería cuestionar es la siguiente, ¿tú con este registro vas a dejar atrás tus otros proyectos, Sueño de Gato, o vas a continuar alternando? De hecho este es algo paralelo, Sueño de Gato también he estado con los músicos, ya pensando en la grabación de otro material, porque además Sueño de Gato se ha transformado mucho, ya no están los integrantes de ese disco del 2006, ahora son otros amigos, pero aparte también estoy en otros proyectos, uno que se llama Scorion, Jazz Trio, y otro que es una banda mucho más de blues, que se llama Von Kaiser Van Blues, y en esa banda digamos que el líder es Octavio Hernández, un bajista, y también a mí me invitaron como guitarrista, entonces estoy como en todos esos proyectos de manera paralela. Ah, mira, sé que ha sido un 2015 con mucho trabajo, yo a ti te conocí apoyando unas funciones de danza teatral, o cómo se diría, danza del espacio. Sí, exactamente, era una especie de performance donde estaban involucradas las artes visuales, la danza, la música, la palabra, porque eran sobre textos de Octavio Paz unos, y otros sobre un texto de una persona que lo hizo para un proyecto que se llamaba Tejiendo Resistencia, y era porque ahí me invitaron en una cuestión interdisciplinaria, y también a mí me gusta mucho participar en eso, los retos creativos son muy estimulantes para mí, y sobre todo cuando veo que tienen alguna propuesta que dar, entonces me trato de involucrar también ahí al máximo. Ah, muy bien, muy bien. Y de alguna manera estaba esta expresión de la improvisación que te da el jazz, ¿no? Exactamente, sí. En aquel momento era estar musicalizando al instante los movimientos, las intenciones, las expresiones, y la palabra de lo que se representaba en esos textos, y pues yo tenía que involucrarme con la música y dar unas atmósferas de acuerdo a lo que me presentaban ahí. Entonces era un reto bastante fuerte, pero me gustó mucho participar, y yo espero también seguir con ellas en esos proyectos. En esos proyectos, ah, muy bien. Y bueno, de hecho, esto que les estamos comentando, hay una probadita en Neorama, en donde Edgar Nettkiss está tocando la guitarra, y de hecho ya nos habías dado una entrevista previamente. Sí, así es, sí, lo recuerdo mucho ahí en el Ágora, y estaba yo tocando, y Lluvia Barrera estaba con la cuestión de la danza y leyendo el texto, también un bailarín que se llama Fernando. Muy bueno, por cierto. Sí, en ese momento es lo que te comentaba, todo fue surgiendo, o sea, tenemos la idea, tenemos como la estructura, pero a la hora de presentarlo hay que dejar ahí la intuición y la creatividad, y en ese momento creo que sí logramos conectarnos tanto el texto como la música y como la danza. Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, la pregunta, retomando tu grabación, sería, ¿por qué fusión? No tanto el sentido que se dio de fusión latino y setentero, pero porque la fusión tú sí la traes, ¿por qué fusión? Yo creo que ya el bagaje personal es lo que influye aquí. Yo crecí, por ejemplo, mi papá, escuchaba mucho son cubano. Yo en un momento estudié son cubano aquí con Luis Ángel Silva Melón en unos cursos que dio en el Centro Nacional de las Artes, y conocí músicos de ese, todavía me tocó conocer a un músico que se llamaba Julio y al otro músico pianista, Luis Martínez, y el maestro Julio tocaba en las orquestas de Pérez Prado, ya era una persona muy mayor, pero nos transmitió mucho conocimiento y todo su amor por el sol. Entonces yo empecé a involucrarme ahí, no era nada de jazz, pero a mí todo eso me gusta. Me gusta la guitarra clásica, me gusta la música también clásica, el rock, yo empecé a involucrarme en la guitarra eléctrica por el rock, por Santana, después por los guitarristas un poco más hábiles como Satrián, y en fin, ¿no? Entonces fue mi meta pura en el Mounsting. Yo entré a tocar la guitarra eléctrica más o menos en esa época y tocaba de muchas canciones de todos ellos, pero el primer disco que grabé además fue diferente porque fue un disco de blues, también entré al blues por medio de otros músicos y otros guitarristas. Entonces mi bagaje personal ha sido así, del son, del blues, del rock. Después ya, como una cuestión más personal, cuando elegí el jazz y decidí dedicarme a estudiarlo y a tratar de ejercerlo, pues fue otra gran influencia y decidí que el jazz iba a ser mi plataforma para yo moverme hacia donde quisiera. Entonces, ahora con este disco, la base es el jazz, la base es la improvisación, la base es el diálogo espontáneo entre los músicos, pero todo lo que viene alrededor está el blues, está el funk, está un poco de tango, está un poco de la música clásica, entonces todo se involucra ahí. Del bagaje que tú has venido teniendo en tu trayectoria, por decirlo así, en tu conocimiento, tu educación musical, ¿no? Sí, así es. Ah, muy bien, muy bien. Y de estos temas, aparte del, bueno, el tema de tu hijo, no sé cuál es tu tema más, que a ti más te gusta, ¿el equilibrista es el que sientes que...? El equilibrista siento yo que es el que me identifica más por lo que leí, creo que eso es lo que me jala más. Pero hay otros temas también que me gustaron mucho, como quedaron, un arreglo que hizo también Abraham de un estándar de jazz que se llama Stella by Starlight, me gustó mucho, lo volvió de una balada de jazz a una onda muy contemporánea, como más vanguardista en las armonías, en la forma de llevar la música, con notas pedales y tocando como muy desaforadamente, entonces me gustó también ese tema mucho. Y otro que me gusta también es el que le dedico a mi hijo, ese funk, me late también bastante. Ah, muy bien, muy bien. Oye, ¿y tú cómo ves la escena del jazz con los medios? Por ejemplo, la radio, me parece que la amplia modulada, la FM ya no va a existir. No sé tú cómo veas esto. Ah, yo no sabía eso, pero es una noticia un poco triste, digamos, porque en FM está el programa Horizonte, de la estación Horizonte, donde todo el día hay jazz y ahora me da mucho más gusto escucharla porque desde que entró Germán Palomares, el jazz mexicano está más presente en esa estación. Entonces es una gran difusora del jazz. Creo que hay otros medios también que lo han difundido, como algunas situaciones de internet, como el mismo Neorama también, que apoya la difusión del jazz. Y también creo que eso es lo que ayuda a mantener a un músico de jazz, porque nosotros difícilmente vamos a estar presentes en la televisión comercial. Esporádicamente llegan a aparecer algunos compañeros en programas, pero no es tan común. Y aún así el jazz lleva en México muchos años, primero subsistiendo y ahora sí existiendo, porque creo que hay mucho más movimiento, hay más difusión, a pesar de que sigue siendo poca, hay más difusión que antes y también hay más foros. Entonces creo que está en un buen momento el jazz en México. Ah, muy bien. Oye, ¿y el disco físico en dónde es factible que se pueda conseguir? No. ¿En las librerías, en las tiendas? En eso ahorita estamos trabajando con Fonarte, lo pueden adquirir solicitándolo a Fonarte o en mi página también me podrían solicitar el disco y yo con gusto también se los entregaré. Ah, muy bien. ¿Me puedes decir algún estimado? Está en descarga en 120 y es lo mismo que va a costar en la cuestión física. Ah, perfecto, perfecto. Y bueno, pues sería padre que te busquen, porque así ya va con la rúbrica del autor. Ah, claro, sí. De hecho, si nos pueden acompañar a los conciertos sería mejor, estarían escuchando la música en vivo y pues ahí también estaremos para firmar cualquier cosa de los discos. Bueno, en este segundo apartado vamos otra vez a recordarles, a decirles las fechas de estas presentaciones, por favor. Ok, es el miércoles 21 de octubre a las 7.30 de la noche en el Foro Cultural Chapultepec, el 7 de noviembre en Fundación Sebastián a las 12 de la tarde y el 18 de diciembre a las 6 de la tarde en Cuernavaca en la Sala Manuel M. Ponce del Jardín Borde. Ah, muy bien. Oye, pues algo más que quisieras agregar que digas, Neorama ya me dijo esto y ya me dijo aquello, pero se le está yendo esto que es importante que sepa. Pues yo creo que lo importante es en esto de la música y del jazz, a veces hay cierto recelo porque decimos el jazz como si fuera una música un poco más compleja, a veces sí lo es, pero no significa que no sea agradable escuchar o que no tenga elementos que podamos disfrutar. Yo los invito a que se acerquen, a que conozcan del jazz mexicano donde hay grandes músicos haciendo muchas cosas importantes. Entonces, pues es una invitación nada más a que conozcan un poco de lo que es el jazz, que básicamente es así de libre como la vida también. Ah, muy bien. Oye, pues te agradezco mucho esta videoentrevista para Neorama y te deseo mucho éxito y ahí estaremos acompañándote en tus presentaciones. Pues muchas gracias a Neorama y a ti por la entrevista y esperamos verlos ahí en los conciertos. Perfecto, gracias.